Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabías que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías Hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Amabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué No llegué Supe que me amabas 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 Lejos de tu casa Amabas Amabas Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Amabas Lo entendí Supe que buscabas Amabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué No llegué Supe que me amados Amabas 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 Yo me fui Amabas Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Amabas 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 Yo estoy aquí, mi dulce Señor, yo estoy aquí, amado y salvador, yo estoy aquí. Amado y salvador, yo estoy aquí, amado y salvador, yo estoy aquí. Amado y salvador, yo estoy aquí, amado y salvador. Amado y salvador, yo estoy aquí, amado y salvador, yo estoy aquí, amado y salvador. Amado y salvador, yo estoy aquí, amado y salvador, yo estoy aquí, amado y salvador. 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 Hoy puedo vivir y me vuelvo a nacer ¿Cuánto amaste al mundo? ¿Cuánto te quiero agradecer? ¿Cuánto te quiero agradecer? Ahora el Padre te ha exaltado en el más alto lugar ¿Cuánto amaste al mundo? ¿Cuánto te quiero agradecer? Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tú eres, tú eres digno Eres salvo, oh cordero Digo, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Gracias por ver el video Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me habló Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Y me diste el nombre Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Bendito Dios, que gánes tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad y comadre. 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 En nombre de Jesús Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adorado en oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor Mundo que creaste, unío que viniste O que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a adorarte, vine a decir que eres mí Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Nunca sabré Nunca sabré Cuánto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a acostarte, vine a decir que eres mí Solo tú eres mí Solo tú eres grande, solo tú eres digno 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 es grande, solo destino, que desastroso para mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Simplemente en gracias Y por siempre en gracias Mi Señor y Dios Gracias Eternamente de gracias Te daré las gracias Solamente y para siempre a Ti Solamente y para siempre a Ti Te pregunto un largo mañana Al despertar el sol de siempre Tengo el corazón colmado De actitud radiante En un papel no lograría Escribí mis pensamientos Han sido tantas bendiciones Que me barran sentimientos Las pequeñas cosas Y maravillosas Son la muestra de Tu amor Por tanto este es la voz Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Gracias Mi Señor y Dios Gracias Gracias De ver la mente Gracias De ver la mente Te daré las gracias Sobre la mente Y para siempre a Ti Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Gracias Gracias Simplemente en la gracia Te daré las gracias Sobre la mente Y para siempre A ti Solo la mente Para siempre A ti Gracias 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 Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti He estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Siempre has tenido una razón Y también me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un romponjito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un romponjito Y nunca me has dejado A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que hizo Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que hizo Te entrego lo que hizo Es el lugar Amor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies 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 No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies 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 Y aquí Y aquí Permaneceré Centrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Y aquí Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar en tus pies, estar en tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar en tus pies, estar en tus pies Oh, nuestro, queremos estar en tu presencia No apartamos de ti jamás, te anhelamos, Señor Nuestros hijos se adoran, tú eres el amado Eres el deseado, tengo en tu corazón, Señor Amado mío, amado mío, amado mío Amado mío, amado mío, amado mío Amado mío, amado mío, amado mío Tú eres el amado Amado mío, amado mío, amado mío Tú eres el amado, amado mío, amado mío Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Susurrando restauración Hace nuestro ser mejorado Tú lo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido que eres Dios Rompe tinieblas Mira en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido que eres Dios Rompe tinieblas Mira en gloria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Tú eres 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 rey Escucho tu voz Tú eres rey 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 en tu presencia que eres mi hogar que eres mi hogar Dios cuida de mí Dios cuida de mí y nada me falta y nada me falta Él es mi pastor Él es mi pastor Escucho tu voz Escuchamos tu voz Dios cuida de mí Dios cuida de mí Nada, nada me falta Él es mi pastor Él es mi pastor Escucho tu voz 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 Dios cuida de mí Aunque mis ojos no te pueden ver te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú no te pueden ver Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón puede sentir Puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede olvidar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Venías tu voluntad Dios te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios De tu dolor y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrólate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu Avívanos Te anhelamos Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Ya Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios 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 Te anhelamos Señor Hacerlo bien, muévete, Señor Se ama el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve ¡Gracias! 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 Luché con mi soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado mi armadura he descastado Y tengo a ti Mi seder que ve en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súper que ve en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súper que ve Súper que ve Súper que ve ¡Gracias! 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cedido de ti Y sumergéme No, 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 no Súmergéme No, 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 no 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 Pasa, Señor, porque tú nos respetaste Tu amor nos respetaste Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias No te canses de darle gracias No te canses de darle gracias Tu amor me rescate Tu amor me limpio Tu amor me dio vida eterna Por eso cantamos Por eso cantamos Ande, oh, conocerte más Mi vida en sangre En la infinidad Contigo siempre quiero estar Tu amor yo contemplé Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para crear mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré Tu amor, amor, que te rescató Que te limpió Que te da vida eterna Para cruzar Abro el camino Ya se cerrará Tengo libertad O mejor con él Y en la infinidad Y en la infinidad Así que en la infinidad Y en la infinidad Contigo siempre quiero estar Gloria contempla por la eternidad Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Siempre cantaré de tu amor Amor Y en el estado Y en el libro Y en la vida Y en la cruz Abro el camino Y nunca se celebra Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Y siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Y siempre cantaré de tu amor 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 ¡Gracias! Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste Sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste Dame de tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Sin agotable amor Tu lugar es ahora en mí, al verte Me haces fuerte ¿Cómo eres? Soy yo ahora aquí Y si te amore, desvanece Dame de tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor Tu amor, tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Sin agotable amor Jesús Oh 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 La lluvia y la profundidad Tu inagotable amor 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 Es exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Es adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Corazón, amor, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú quieres el control. No tengo temor en mi corazón, tú quieres el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No tengo temor en mi corazón, tú eres exaltado. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Yo te doy amor, en mi corazón, tú quieres el control. Yo te doy amor, en mi corazón, tú quieres el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, yo te doy amor, en mi corazón, tú quieres el control. Y yo sé quién va por ti, cómo va por mí, y quién a mí se le pido a perdir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable. Si te tengo a mí, si te tengo a mí. Señor, no falta nada, si te tengo, a mí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Que se oiga esta alabanza en todo el mundo, no me falta nada, si te tengo, a ti, Jesús, empieza a adorar en tus propias palabras, llena este lugar de adoración, te tengo a ti, te tengo a ti, no me falta nada, si te veas, si te veas por mí. ¡Gracias! Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria de majestad, quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interno es cativado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres sueldo, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvación. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y mi amor, gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cativado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres Él, Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres Él, Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres Él, Dios incomparable, eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Amén. 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 Tiene un gran manantial que fluye con libertad es el río del cielo que pronto desmorlará. Todo lo inundada Las calles de la ciudad Es el río del cielo Que pronto desbordará Portaremos su gloria Llevando su vida El Espíritu Santo Traerá libertad Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya 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 Y ha servido el cielo, que pronto nos guardará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ha servido el cielo, que pronto nos guardará. ¡Aleluya! ¡Suéltame aquí! ¡Inúdanos de tu Espíritu! ¡Suéltame aquí! ¡Oh! ¡Llena nuestra ciudad! ¡Llena nuestro espíritu de amor! ¡Llena nuestro corazón! ¡Llena nuestro espíritu de amor! 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 Oh, mi llamo a Siva y le pregunto ¿Hay alguien en la casa de su que yo pueda recordar? Recordándome del pago que sí con mi amigo con la nada Quiero hacer misericordia volcando su amistad Y Siva le respondió Existe uno mi señor que habita en Lodebar Tierra de tristeza y dolor donde reina la maldad Y la miseria es calidad Es una tierra sin sueños sino el lugar de favor David pregunta si háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor Se llama Benítez Mas él no puede andar Está inválido señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a ese hombre Que con él yo quiero andar Y le amé vivo ser Que rey lo contó a llamar Y mirándole a los ojos le digo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo que devolveré Voy a destruir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más tarde A que nadie le da valor Vas a vivir en la casa Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko